¿Qué? ¿Qué carajos? Te dije claramente. Julia. Estoy lista. Ya no necesito más tiempo para pensar, estoy lista. Quiero volar y quiero aventarme sin paracaídas y sin miedo. Quiero que nos aventemos juntos, si tú quieres. Sí. Bueno, ¿entonces qué? Me vas a aceptar aquí en tu humilde hogar con todas mis chivas porque te advierto que mi equipaje es peso pesado. ¿Y a poco te ocupo todo ahí? Ay, ¿cómo crees, mi amor? Si este apenas es el kit de supervivencia para el primer día del resto de nuestras vidas. De verdad, mira, nada más metí dos cambios, mis cepillos, mis cremas, mis maquillajes, que son poquitos, y mis pantuflas favoritas, ¿no? Las pantuflas, árbitro, quiero ver esa repetición. Así están, ¿eh? Ahora sí es oficial. Uy. ¿Te vienes a vivir aquí? Uy, claro que es oficial. ¿Qué crees que estoy jugando? Oh, bueno. Mira, esta noche voy a mi casa por el resto de mis cosas, que son muchas, te lo advierto, y me las voy a traer para acá todas, si tú me lo permites. Ay, mi amor, ¿qué clase de pregunta es esa? Me hace el hombre más feliz del mundo. Siempre y cuando esas cosas no incluyen ni a tu mamá ni a tus hermanas. Porque eres tan grosero con tu sagrita, ¿eh? ¡Qué tonto eres! Y tú con mi equipo, ¿eh? Tienes que hacerle la barba. Abusar, abusar. Eso es lo que tienes que hacer. ¿Bueno? ¿Armando? ¿Armando, estás ahí? ¿Sí? ¿Armando? Necesito que me escuches. ¿Quién habla? Estás con ella, ¿verdad? Mire, no, señorita, ahorita no le puedo contestar en este momento, ¿sí? Necesito verte ahora. No se vale lo que me hiciste. No puedes usarme y después desecharme como si fuera... Hey. ¿Qué haces, mi amor? ¿Por qué no vienes? ¿Con quién hablas? No, ya sabes. Esta es la típica señorita que habla todos los días. Tú no sabes, no sabes. Habla todos los días para venderme seguros y no sé qué. Pero ¿sabes qué? Lo que sí es seguro es que... ¿Qué te parece si vamos a cenar? Tengo muchísima hambre, ¿va? Para celebrar. ¿Quieres comer? Ya sé, sushi. Es muy buena idea. ¿Te late? Ok. ¿Tienes la tarjeta del sushi? No. ¿La del refri? Ah, no, ya me acordé. Ya me acordé, ya me acordé. Vamos, pues. ¡Listo! Sex on the beach. A ver, dale. O sexo en la playa. Que ahora que te vas a rejuntar con tu mareado, hermanita. Quiero. Esas noches de sexo desenfrenado en la playa, las vas a extrañar. Ahora pura posición de misionero de ahora en adelante. ¡No! Vas a extrañar la arena en los cachetes. Pues, miren. Envidiosas. Dígan lo que quieran, no me importa. Aquí la que va a dormir calientita todas las noches a partir de hoy soy yo. Y estoy muy contenta por ello. Se acabaron las noches de antro y de ligue y de cacería. Por fin voy a tener la carne fresca en mi cama. Pues mira que la cacería tiene su onda, ¿eh? Pues seguramente ya se te olvidó. Porque por ahí alguien te regaló un cepillo de dientes. Y así empezamos, porque así empezamos Armando y yo. Bueno, primero es el cepillo de dientes, después son dos cambiecitos de ropa, y después etcétera, etcétera, etcétera. ¿Están hablando de Armando? No, de Leonardo y su cepillo de dientes. ¿Quieres un sex on the beach, mami? Sí, porfa. Pues se está aplicando, ¿eh? Aguantó un interrogatorio con Ileana. Ah, le presentaste a tu hija. Sí. Oye, ese es un paso gigantesco, ¿no? Más allá del cepillo de dientes. No es para tanto. Además, no estamos hablando de Leonardo. Estamos aquí para festejar a Julia. Sí. Nuestra hermanita esa que se comía los mocos y que estaba de pegoste todo el tiempo porque quería ir con nosotros a todos lados, ¿te acuerdas? Es cierto. Por fin encontraste el amor, hermana, y yo quiero decir salud por ti. Salud, muchas gracias. Y desearte lo mejor en esta nueva vida que empiezas. Sí, gracias. Yo quiero que el tiempo que Armando dure... Mamá. Mamá. ¿Qué dije? Que el tiempo que Armando dure pues se ha llevadero. Yo no me estoy refiriendo a otra cosa más que algo. Ya te entendimos, mamita. Mamá, qué mala onda, buena onda, por favor. A ver, hoy, solo por hoy, vamos a dejar las bromitas de viudas que están fuera de lugar porque a lo mejor no nos traemos aquella lotería que teníamos y que estábamos cuando hacíamos pijamada. Te acuerdas y juntamos entre todas. No, 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 verga. A ver, tú qué haces aquí. Vete, vete. ¿Qué estás haciendo aquí? Perdón, vengo por un juego que está aquí en el clóset. No, no, no. Tú no vas a ningún lado. Déjale aquí, por favor, ¿sí? Perdón, Liliana, no quise incomodarte. Te juro que no vi nada. ¿Me puedes pasar la lotería que está ahí adentro del clóset, por favor? No, a ver, no te voy a pasar nada. No te voy a pasar ningún jueguito. Tú no has entendido que gente como tú tiene que tocar la puerta antes de entrar. Ay, ay, no, no, no. Nena, fíjate que no eres mi tipo y aunque lo fueras, no me excitaría en lo más mínimo verte semidesnuda. O sea que si me puedes hacer el paro, por favor, de pasarme el pinche jueguito y ya me voy. Mariana, ¿qué onda? ¿Vamos a jugar, sí o no? No, no. ¿Por qué? Ay, qué onda, Mariana. Antes te dedicabas a sacar gente del clóset y ahora los metes. A ver, yo que tú no estaría tan tranquila con tu pinche amiga lesbiana, ¿eh? Ay, pero... No, si tranquila no está. Yo la hago temblar, ¿verdad, mamacita? Ay, sí me pone muy nerviosa. ¡No, no, no, no! ¡Sala, no, no, no! ¡Sala, no, no! Ay, ya vente, qué hueva. Ay, tu sopidita me va a gustar. ¡Qué nocha eres, Siliana! ¡Sala, cállense los terrios ya, por favor! ¡Amagada! Se va a alojar más, pero hay... De verdad, ¿por qué estás una amargada? ¿Estás muy chavita? ¿Por qué no representas a unos amiguitos? ¿Por qué sí? Desde que se murió mal, ¿no? Máximo nunca has tenido una pareja estable. Ay, mamá. ¿Por qué haces esto más grande de lo que es? No, me inquieta solamente que quieras incorporar a tu vida a este individuo. Dime, ¿qué fue lo que dijo tu hija cuando lo conoció? Que eso no es normal, ¿eh, mamá? ¡Eso no es normal! Ah, pues algo así fue lo que dijo. ¿Qué pasó? No, nada, mamá. No pasó nada. Lo que pasa es que aquí la princesa tuvo un encuentro al tercer tipo con Mariana. Si no se larga, yo me voy. Ay, Liliana. ¿Qué pasó? Ay, qué intensa. A ver, es que eso no es normal. Si fuera normal que una mujer se acostara con una mujer y un hombre con un hombre, ¿cómo se reproduza del especial? Ay, por favor. Ay, mira, ya, ya, ya. No discutan, ¿sí? Mejor, este, cambiemos de tema. No, es que no estamos discutiendo. Es que queremos platicar y dialogar en buena onda, pero con esta niña no se puede. Ya, por favor. A ver, yo quiero saber en dónde está escrito que el único fin del amor o del sexo, Liliana, es la reproducción. En el Corán y en la Biblia. Mi hijita, en el Corán y en la Biblia también está el concepto de esclavitud y también la pidan a las mujeres. Revísalo. La India. Liliana, el rechazo a la homosexualidad es un hecho cultural, nada más, porque biológicamente es exactamente lo mismo a ser zurdo o ser disléxico. Ay, mamá, por favor, cállate, no digas tonterías. Un zurdo y un disléxico no le hacen daño a nadie, y un homosexual, sí. Sí, destruyen las bases de la sociedad. Pues aunque lo digas en ese tono, sí. No, mi reina. Lo que de verdad destruye a la familia es la incomprensión, es la falta de tolerancia, es el odio. Eso es lo que destruye a las familias. Sí, niña de tolerancia. ¿Y saben qué? Ya. O sea, hoy no es la noche para hablar de este tema. La neta es tu despedida y se está calentando el sexo en la playa. La lesbiana se retira. No, mi reina. No, mi reina. Mira, cálmate, ¿sí? ¿Qué? Vamos a regresar a este tema. Después, hoy, disfruten, tranquilita, ¿sí? Las quiero a todas y las respeto a todas, incluyéndote a ti. Esta es tu casa, ¿eh? No te vayas. Mañana te hablo, Mariana. Yo no pienso celebrar ninguna unión libre. Buenas noches. ¡Ay, pues ya, ya, refíjida! No le digas así. Mamá, pero... No, 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 no. Tampoco. Tranquila. Está chiquita. Es linda que diga. ¿Qué? ¿Qué hago con ella, eh? ¿La mando por correo a Estados Unidos para que la metan al bote o nada más la ahorco? No, por favor. Yo pienso que hay que buscarle actividades para que ella espante a esos malditos cuervos que trae en la mente. ¿No, Aurelia? Bueno, trátala como cualquier persona normal, no como a un bicho raro. No es normal. Ay, mi amor. Tolerancia y paciencia, ¿sí? La que te espera, ¿eh? Ay, hola, mi amor. Hola, bebé. ¿Cómo te fue? Aprendí una nueva palabra. ¿Cuál? Manflora. ¿Qué? Así es, manflora. Sinónimo de lencha, lechugona, tortillera. Por favor, ya con manflora tengo. Ay. ¿De dónde la sacaste? Desde el viaje en taxi de regreso estuvo increíble, mi amor. No sabes. Me encanta como ahora ya somos el tema para todo el mundo. Oye, mi amor. Mande. Pero, pues, supongo que es normal, ¿no? Desde que la boda gay es legal, pues, estamos así como... como que de moda, ¿no? Súper de moda. Ay, mi amor, no sé. La verdad es que tuve un día súper raro y luego me tuve que chutar el discurso del señor taxista que me trajo a la casa. Que, por cierto, no me vuelvo a poner vestido, ¿eh? Aunque me insistas. Esta ciudad está espantosa. No puedes salir así a la calle. Bueno, pero aquí adentro sí. Te pasas el lanza y ya caché. ¿Por qué insistes tanto, mana? Ay, mi amor, no sabes. Decía que tenían que mandar a todos los gays por violadores y por drogadictos y pedófilos a una isla y explotarlos a todos. Pero que no, que no explotarlos porque sería un desperdicio de bombas. Tú quedas. No, está cañón. Qué horrible. Es que es el cómo. O sea, primero la señora de la papelería, luego los diputados en la tele y la iglesia. Mi amor, el vecino. ¿El vecino? O sea, ve cómo nos ve el vecino. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Mi amor, pero no luches contra ellos. Así que vamos a ganar. Si quieres, saco mi superpistola y... Los mato, ¿eh? Los mato. No, no, no. Ey, mi amor. No nos vamos a poner así, ¿no? ¿Le vas a dar el gusto a ese taxista? A ese guapísimo taxista. Uy, si estaba... Papacito, mi rey. No, no, no. Cosquillas no, no, no. No, te lo prometo. Ok. Así, quédate. Ok. Don Clara. Así. Qué chugo, ¿no? Qué burra eres. Ay, se cae bien, mana. Pero a ver, ven, siéntate acá. Va. Vamos, ahí voy, ¿eh? Es que hice yoga ahí, así. Uy, si seguro estás así como que súper luz y amor y ocho, 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 ocho. ¿Todo así? Ocho. Ay, qué burra eres. Oye, ¿no quieres comer algo? Sí. Me haces uno de esos panecitos quemados que te salen también, los que son negros por arriba negros por arriba. Ay, los que te encantan. Ajá. Y si mejor te hago unas tortillinas. Sí. Égale, mamacita. Sí. Oye, pero tortilla, pero integral, ¿va? No, pero un poquito de lechuga, ¿no, mamacita? ¿Ah, sí? No, no. No, no, no. No, no, no. No. Ay, mi amor, ¿estás segura que solo tú te vienes a vivir aquí? Digo, porque aquí hay artículos de belleza como para diez mujeres. Qué simpático eres, de verdad, ¿eh? Te dije que tenía un montón de cosas y tú me dijiste que estaba bien que me las trajera todas. Está bien. Además, anoche, mientras empacaba, no sé, como que me di cuenta de muchas cosas. Me cayeron varios veintes. Sentí como que cada libro, cada disco, cada fotografía, como se cobraban otro sentido. Como que por fin tenían sentido. ¿Qué cosa? ¿Cómo qué cosa? Pues esto, la vida que estamos empezando a construir juntos, tú y yo y esta cosa de nosotros. La verdad, no sé, fue muy raro meter toda mi vida en unas cajas y traerlas a un lugar que no es mi casa. Ah, tu casa, mi amor. Desde hoy, esta es nuestra casa. Ah. Yo, 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 yo. ¿Por qué? Quiero saber qué se siente contestar en mi nueva casa el teléfono. Ah, ok, sí, sí, sí. Está bien. Ay. ¿Bueno? ¿Sí? ¿Te aparte de quién? ¿De quién? ¿De quién? ¿Cómo que quién habla? No. ¿Quién habla del otro lado? ¿Quién eres tú? ¿Qué? ¿Que quién eres tú? ¿Quién habla? ¡Bueno! ¡Uy! ¿Qué le pasa a esta gente? ¿Quién era? Pues no sé, una vieja, tú dime. Seguramente es la que me quiere vender seguros. No me digas. Oye, ¿dónde pongo este libro de El Último Tango en París?